Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Austin Rivera y el día de hoy les traigo otro video de estos en los que prometo volver y al final pasan como dos videos y luego me vuelvo a ir. Pero, bueno señores, saben que ha habido muchos, pero muchos problemas con YouTube y con sus estupideces. Son así como que un grupo de gente que quieres acabar pronto y decir, lárguense de mi vista, pero no se podía. Bien señores, preferí tener todo listo porque yo soy una persona así, o sea, yo no soy de ir a lo yolo, yo soy de ir a la segura y si algo es seguro, qué bueno, y si no es seguro, no va. En mi caso, ir a la segura significaba precisamente algo como lo que están viendo, que es básicamente una forma en la que yo pueda reivindicar al canal y a la comunidad porque cada vez hay más y más broncas en torno a lo que yo pensaba. Bueno, bien señores, pues cómo va a ser esta vuelta y demás. Bien, vamos a volver con la sección de noticias, va a regresar universo en Next Gen, es decir, en Xbox One en mi caso. Y van a regresar algunas secciones como curiosidades, por ejemplo. Pero lo más interesante es que varios de los formatos que ya conocíamos ya no se pueden hacer porque en cuanto tú tomas imágenes de Google y las pones estáticas o con alguna transición, YouTube ya te lo detecta como contenido robado. Entonces, eso ya no se puede hacer, así que la mayoría de los videos van a estar adornados con tres diferentes perspectivas que son con WW2K19 para algunas ilustraciones, sobre todo en el aspecto de lo que vamos a hacer en vez de resultados, que se llama lo bueno, lo malo y lo feo. Y que es básicamente una especie de gol, error y figura para los que son de aquí de México, ubicarán rápidamente el programa Acción por esta sección de los shows de Raw y de SmackDown. Porque la verdad, pues para andar haciendo resultados ya hay canales que los hacen con muchísimos mejores resultados. Del otro lado, pues también vamos a ver algunos segmentos como el segmento de noticias con WW2K19 de la mano, es decir, algo de variedad para la ilustración. Porque ya si tomo directamente las cosas de Google para ilustrarles con una foto mientras les cuento la nota. Igualmente YouTube dice, vete a la goma y pues te quita el video, ¿no? Dice, no, este video no va. Y finalmente, algo que he estado checando y que ahorita pues me emocionó un poco más, que sí se ve y no se ve tan cool, es directamente videos con mi linda carita. Bueno, sí, o sea, yo tengo la lap, tengo una lap bastante decente, que es la que en algún momento ustedes me ayudaron a comprar con el dinero del partner. Y pues gracias a eso, pues tenemos una PC medio decente. No me convencía mucho la cámara, por lo menos en el lugar donde la tengo habitualmente. Pero al estilo de la vieja escuela como Dark Failing Angel que grababa en su baño. Yo la mayoría de los audios como este los hago dentro de la cocina de mi casa. Entonces, pues es un lugar donde está un poquito más aislado. Los hago de noche, entonces aquí casi no molesto en nada a nadie durante el tiempo que lo hago. Entonces funcionan bastante bien. Ahorita estuve checando la cosa, sobre todo porque ya saben, la iluminación. Todas esas cosas que se vuelven un poco fastidiosas con el paso del tiempo. Y bueno, se ve bastante bien. Simplemente hay que, pues no sé, como parchar algunas zonas. Pero eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo. Quizá con unos pósters o algo así para tapar, por lo menos mientras lo hago, pues las partes más ridículas de la cocina. Que son directamente unos adornos que tiene mi abuelita aquí. Y que pues no puedo quitar porque están pegados a la pared. Entonces igual y si les pongo un póster de John Cena encima, igual le agarran. Bueno, entonces pues esa es la única cosita. Pues nos vamos a reír mucho. Vamos a tener bastante contenido. Y pues ni modo, YouTube nos obligó a evolucionar. No es tan agradable como muchos quisieran. Yo lo lamento por todos aquellos que dicen que les encanta más el loquendo en el canal. A mí también me gusta más el loquendo para algunos videos que dan un poco más profesionales. Pero voy a tratar de, pues, estar a la altura del loquendo en cuanto a formalidad. Porque yo no soy el tipo bonito, agradable, al que todos quieren ver. No soy un Luisito Comunica. No soy un Hola, soy Germán. Soy más a un centro informativo. Y como tal me tengo que tomar también mi papel. Entonces, pues lo voy a dejar hasta ahí. Este es un video así como diciéndoles. Ya volvimos. Ya arreglamos todos los pedos. Si alguien tiene problemas con su canal, porque es algo que me ha estado pasando mucho con colegas a lo largo de estas redes de YouTube que tienen para que la gente, pues, como que tome conciencia de su canal y que según arreglen las cosas, pero no te arreglan nada. Hay personas que se me están acercando, pues, para que les ayude. Y, pues, si tienen algún problema con su canal o creen que ya no van a alcanzar la monetización o cosas así, me pueden mandar un mensaje por Facebook, me pueden dejar un comentario en cualquier video o cositas así. Y yo les estaré dando soporte a todas esas personas, porque la verdad sí estaba un poco engorroso. Y sobre todo que YouTube, pues, simplemente se va a escudar en un montón de políticas y nunca te va a decir la verdad. Entonces, pues, hasta ahí la vamos a dejar. Espero que haya sido de su agrado. Pues, no es nada que pueda ser de su agrado. Quizá haya un gameplay de fondo, muy probablemente. Y, pues, con esto me despido, señores. Nos estaremos viendo a lo largo de toda la semana con más videos. Esperemos poder hacer esto un bonito hábito. Esperemos irnos conociendo y cuando menos, menos se lo esperen, pues, verán mi linda carita después de cinco años. Bien, señores, lo vamos a dejar hasta ahí. Nos veremos a la que sigue. Un saludo y hasta la próxima.